Ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti, por ti Ahora hago todo lo que quiero Solo pienso en mí primero Tirando billetes adentro el putero Pues carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby lo honesto yo te quince en paz Me importa un carajo con quien te vas Dile a tu Mike que ya no me hace falta Que ahora tengo segras de más Tengo la blanquita que me hace las fans La rockerita que se lo meto con T-Vans La fiesta, la rubia, modelo si eso es sin contar to'a las fans Yo no estoy para amores de meses No estoy pa' peleas ni estupideces Búscate a otro pa' que te bese Ninguno de esos cabrones a mí se parecen Cada cual tiene lo que merece Mamá, mami, dile que por mí no reces Que yo salgo esta noche, viro pa' la Calle y nadie pa' hacer que yo me enderece Yeah Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría, cupido se la vacié No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!